de investigación contra las, en ese momento, las autoridades del Instituto de la Víctima por tema de plazas, fantasmas y otras presuntas irregularidades. Esta denuncia, si bien es cierto, en algún momento fue desestimada, pero ¿ustedes creen que se puede retomar esa investigación que en algún momento nació por esas presuntas irregularidades? Y la otra, usted ahora forma parte de la instancia modernizadora del sector justicia, como parte de lo que compete al Instituto de la Víctima. Recientemente hubo un nombramiento que se había cuestionado mucho. ¿Ustedes podrían avalar esto? ¿Cómo ven ustedes la situación en torno y cuál sería el aporte que haría ahora, bajo su mando, el Instituto de la Víctima al sector de modernización? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Respecto a la primera pregunta, definitivamente creo que todos los resultados que vayamos a tener a través de las auditorías que vamos a realizar pueden evidenciar nuevos hallazgos y nosotros haremos lo que establece la ley, nos vamos a pegar a lo que establece la ley y si derivado de los resultados hay denuncias que presentar, lo vamos a hacer. No sería la primera vez que lo hacemos como diputada, también lo realicé y lo seguiremos haciendo. Ahora, con el nombramiento que me menciona, definitivamente creo que hay varios espacios, varias instancias en las cuales tiene un papel el Instituto de la Víctima. Ya tenemos una reunión programada para el día lunes para poder tener al día todos los archivos, todos los documentos y sobre todo en qué estado están los procesos en los que se participa como Instituto de la Víctima. A través de ese informe vamos a poder conocer y saber cómo proceder respecto a lo que usted mencionaba. Buenas tardes directora, si nos puede comentar si ya tienen acciones estratégicas a implementar en estos primeros días. Sí, la primera de ellas es la auditoría que mencionaba que es fundamental antes de empezar a trabajar con todo el personal y las estrategias y el plan junto con el personal, el equipo que me va a acompañar se presentará el día lunes a los medios de comunicación, pero les adelanto que es un equipo profesional, multidisciplinario, plural y con el compromiso de servicio. Muchísimas gracias por la información brindada a la nueva directora del Instituto de la Víctima, Ligia Ivette Hernández Gómez. Amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por su presencia esta tarde, agradecemos la información brindada hacia ellos. Muy amables, feliz tarde, gracias por su presencia. Muchas gracias por su presencia. Gracias.